Metástasis, el operativo anticorrupción más grande de la historia ecuatoriana. Bueno, algunas acciones justamente que parece que han quedado en segundo plano, pero no. La defensa sigue dando seguimiento. Metástasis, involucrados y vinculados. El día de hoy les presentamos el perfil de Jairo Fernando Vargas Mera. Según la Fiscalía, Jairo Vargas es un ciudadano que ayudó en la entrega de sobornos al juez Emerson Curipayo a cambio de la liberación de alias Cuyuyuyuy y de alias Madrid. En las conversaciones con Norero se puede ver fotografías con grandes cantidades de dinero en efectivo que supuestamente Vargas entregaba a los operadores de justicia. Pero en manera profesional, pues resulta de que este ciudadano no registra ningún título en la Secretaría Nacional de Educación Superior, CENESID. Tampoco en el Servicio de Rentas Internas presenta deudas. Los impuestos que ha pagado, que hemos recogido precisamente en una investigación de Marcia Urbina, hemos recogido o hemos hecho un balance desde 2018. Ahí vemos 2018, 19, 20, 21. Su declaración de impuesto a la renta fue de cero. Mientras que en 2022, de manera repentina, su declaración es de 1,388 dólares. En 2023 aún no existe algún informe. Mientras que en la Fiscalía General del Estado, ¿qué pasa? En octubre de 2013 existe un caso de sospechoso no reconocido en delito de accidente de tránsito que lo involucra. En 2016, también como sospechoso de delito de recepción. No se ahonda en qué consiste justamente esta vinculación, pero es lo que consta en la Fiscalía General del Estado, en la página. En febrero de 2021 también ya es vinculado como sospechoso en delito de estafa y entró en una nueva investigación. En junio de 2022 es procesado por el delito de tenencia y porte de armas, de acuerdo al informe de la Fiscalía General del Estado. En el Consejo de la Judicatura hay un caso, 360, tenencia y porte de armas, por el que precisamente abrió la indagación la Fiscalía, como veíamos en la lámina anterior, y otro caso también por delincuencia organizada. Esto consta en la página de procesos del Consejo de la Judicatura. En la Contraloría General del Estado, al no haber tenido algún tipo de función pública, no registra declaración patrimonial, por lo que no es pública. En la superintendencia de compañías, miren, aparece como accionista de transporte carga pesada Fabravo Express. Ahí vemos entonces por qué ya vemos una jugosa declaración que hace en el servicio de rentas internas. Este ha sido el perfil de Jairo Fernando Vargas Mera, como iniciábamos señalando, vinculado en comprar, en hacer sobornos al juez Emerson Curipayo, quien precisamente liberó a dos delincuentes que son muy renombrados y muy conocidos, precisamente por sus acciones delictivas, como el alias Cuyuyuy y alias Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!